Para el próximo ingreso ya a la administración. La integración del equipo es un tema que el presidente municipal electo va a analizar y va a ver en el mes de diciembre del 2013. En lo que el presidente municipal electo ha estado muy concentrado trabajando es en el tema hidrológico. He estado muy al pendiente de los estudios que hemos estado iniciando a hacer con agente especialista en la materia. Como ustedes saben los temas hidrológicos son temas 100% técnicos donde partes de los afluentes naturales que tiene la ciudad. Pero es una ciudad obviamente que tiene mucha mancha urbana alrededor y eso te rige, eso te manda. Más los niveles de los afluentes que sacan el agua de la ciudad. Que en este caso son propiamente los arroyos y los ríos, tanto el escondido como el bravo. También he estado teniendo acercamiento con distintas compañías aseguradoras de nivel nacional. Ustedes recuerdan que en campaña un servidor ofreció para los tres primeros meses del año entrante, enero, febrero y marzo, quienes a tiempo acudan a pagar su impuesto predial, que son algo así como 65 mil, 66 mil claves catastrales las que hay en la ciudad, que iban a recibir quienes tengan casa habitación, no terreno baldío, un seguro para proteger los enseres domésticos de las casas habitación, lo básico para reponer estos enseres domésticos en caso de fenómenos tanto meteorológicos o hidrometeorológicos que puedan ocurrir. En eso también hemos estado atentos a recibir propuestas de este tipo. En fin, temas que van a ser torales en la próxima administración. En esos temas he estado visitando también algunos municipios que son modelo en el país, en distintas actividades en su quehacer público, pues empapándome de algunos de los temas que ellos han manejado y viendo qué posibilidades hay de atraer algunos programas que han sido exitosos en algunos otros entidades, en algunos otros municipios aquí a Piedras Negras. Básicamente, eso ha sido la función, ¿verdad? Estar también muy cercano de los compromisos que hice yo en campaña y pues viendo el desahogo de los mismos en el momento en que pueda yo estar ya en condiciones de hacerlo. ¿Has tenido comunicación con el gobernador del estado? ¿Has programado una reunión para ir, no sé, planteando los temas que serán eje de trabajo de las próximas administraciones? Bueno, sí he tenido comunicación con, vía telefónica, con nuestro señor gobernador, cercano a los días después de que vivimos el proceso constitucional. Han sido diálogos, como siempre, cordiales. Y, pues bueno, obviamente los temas importantes para Piedras Negras, sin duda, son los que tienen que ver con los temas hidrológicos. Él mismo, pues está muy empapado del tema. Él vivió aquí la situación que se vivió con la pasada lluvia del 14 de junio. Y, bueno, pues en su momento, cuando ya se convoque a este tipo de reuniones, ya de tipo técnico, de trabajo, obviamente que estaremos muy atentos para asistir y convocar a las personas que así se nos den la indicación. El alcalde, el gobernador adelantó que le preocupa el tema de la contratación de más elementos para la policía municipal. Y hablaba de un déficit no solamente en el estado, sino también en los municipios. En ese sentido, también es preocupación suya contar con los elementos suficientes para las acciones de seguridad que pretende ofrecer a la población hidrofeteriana.